Allí es lo que buscaba, Señor, Allí es lo que buscaba en tu amor, Porque en el mundo entero, y tampoco en el cielo, Jamás podré encontrar, La puerta del cielo eres tú, La paz que el mundo busca eres tú, Eres el rey de gloria, el dios de las victorias, Tú eres el dios de amor, Allí es la paz que siempre anhelé, Allí es el amor que tanto esperé, Allí es lo que buscaba, lo que nadie sin ti, Jamás podría encontrar, La puerta del cielo eres tú, La paz que el mundo busca eres tú, Eres el rey de gloria, el dios de las victorias, Tú eres el dios de amor, Eres el rey de gloria, el dios de las victorias, Tú eres el dios de amor, Yres el de la rue, Atención you, Que no es la paz que te Projektas, Estánну a tu amor, Te das a ti,